Te alejaste mujer Te alejaste mujer, sin darte ni un motivo Te alejaste mi querer, echándome al olvido Hoy sé que para siempre, abandonado estoy No espero nunca, nunca, que tú puedas volver No espero nunca, nunca, que tú puedas volver Orgaste en mi mente, dogadas ilusiones Sin ver que se rompieran, ya nuestros corazones Hoy triste y afligido, te extraño conmovido Sabiendo que allá lejos, también te acordarás Sabiendo que allá lejos, también te acordarás Orgaste en mi mente, dogadas ilusiones Sin ver que se rompieran, ya nuestros corazones Hoy triste y afligido, te extraño conmovido Sabiendo que allá lejos, también te acordarás Sabiendo que allá lejos, también te acordarás Yo llevo en el alma Grabado un tatuaje, grabado un tatuaje Que guarda el recuerdo, de un tiempo mejor Sus vivos colores, fingen el paisaje De tardes que fueron, de tardes que fueron Mis tardes de amor Entre un rojo vivo y un azul de cielo O al sol que se oculta, se va un corazón Hay nubes muy blancas, que irritan el miedo Que ponen la vida, que ponen la vida La diosa razón En noche de luna, se agrande el paisaje Si avivan los tintes, confiero color Me duele muy hondo, me duele el tatuaje Me duele la vida, me duele la vida Por falta de amor Entonces cual cisne, doblando mi cuello Escondo los ojos, hay en mi interior Retoco la línea, revivo el recuerdo Y siento que nace, y siento que nace De nuevo el amor Señor, tú que metiste Esta pesada carga La diosa y eterna De atravesar la vida Te pido que concluyas Mi jornada ya larga Hoy siento las angustias Mortales del suicida A veces insensata Quiero engañarme a veces Que todo es fantasía Que es mito la verdad Mas la misma existencia Con sus crueles reverses Me hace palpar de pronto La pura realidad La tristeza infinita Que hay en mi poesía Que hay en mi poesía Y tiebla y un sollozo Y vibra en notas suaves De la febril dulzura De esta melancolía Que en mi verso se aduerme Como el trino en el ave En medio de mi angustia De mis horas sin calma En mis versos encuentro Remansos de ternura Son estrellas que brillan Son estrellas que brillan En la noche de mi alma Son lágrimas que brotan De mi negra margura Para un corazón triste Para una alma batida Es que haya en su dolor Como ave solitaria Para todo el que sufre La crueldad de la vida Para ellos son mis versos Para ellos mi plegar No resulten mis versos Esos labios de grana Donde aparece Juana Cantan de la alegría Son para labios mustios Para almas solitarias Que brotan en los lagos De mi melancolía Que brotan en los lagos De mi melancolía Señor, tú que me diste Esta pesada carga Patigosa y eterna De atravesar la vida Te ruego que concluyas Mi jornada ya larga Pues siento las angustias Mortales del suicida Pues siento las angustias Mortales del suicida Para un corazón triste Para un alma batida Que sabe de las penas Que sabe de las penas Tan triste y solitaria Para todo el que sufre La crueldad de la vida Para ellos son mis versos Para ellos mi plegar Para ellos son mis versos Para ellos mi plegar No reciten mis versos Esa boca de grana La crueldad de la vida Donde aparece un fan Cantante la alegría Son para los mustreos Para almas solitarias Perdidos en los lagos De mi melancolía Perdidos en los lagos De mi melancolía Yo llevo en el alma De la banca tu aje Que guarda el recuerdo De un tiempo mejor Sus vivos colores Vingen el paisaje De tardes que fueron De tardes que fueron Mis tardes de amor Entre un rojo vivo Y un azul de cielo O al sol que se oculta Se va un corazón Hay nubes muy blancas Que imitan el hielo Que imitan el hielo Que pone en la vida La diosa razón En noches de luna Se agranda el paisaje Se agitan los tintes Con piel o dolor Me duele muy hondo Me duele el tatuaje Me duele la vida Me duele la vida Por falta de amor Por falta de amor Entonces cual cisne Me duele la vida Me duele la vida Me duele la vida Pero es amor Señor tú que me diste Esta pesada carga, fatigosa y eterna, de atravesar la vida Te ruego que concluyas mi jornada ya larga Pues siento las angustias mortales del suicida Para un corazón triste, para un alma batida Que se haya en su dolor, como ave solitaria Para todo el que sufre, el dolor de la vida Para ellos son mis versos, para ellos mi plegaria Para ellos son mis versos, para ellos mi plegaria No reciten mis versos, esos labios de grana Donde aparece Ufana, cantante la alegría Son para labios bustios, para almas solitarias Perdidas en los lagos de mi melancolía 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 Parece que viene del cielo a mirarle Chanoseando en los lagos de mi melancolía Parece que viene delano a mirar Y transparente, la alegría El ahore rabunda Se lleva sus vinos Se lleva secretos de dos corazones Calla hasta el mundo Sus manos se acercan Sus labios se juntan Y entonces el rayo de luna Tras nubes sombrías discretas Se oculta Sus manos se acercan Sus labios se juntan Y entonces el rayo de luna Tras nubes sombrías discretas Y entonces el rayo de luna Se oculta Yo llevo en el alma Grabado un tatuaje Que guarda el recuerdo De un tiempo mejor Soy vivos colores Vingen el paisaje De tardes que fueron De tardes que fueron Mis tardes de amor Entre un rojo vivo Del azul del cielo Del sol que se oculta Se va un corazón Hay nubes muy blancas Que imitan el hielo Que imitan el hielo Que pone en la vida La diosa razón En noches de luna En noches de luna Se agranda el paisaje Se avivan los tímetes Con miedo o dolor Me duele muy o menor Me duele el tatuaje Me duele la vida Me duele la vida Por falta de amor Entonces cual cisne Doblando mi cuello Escondo los ojos Allá en lo interior Retoco las líneas Reavivo el recuerdo Y siento que nace Y siento que nace De nuevo el amor Yo llevo en el alma Grabado un tatuaje Que guarde el recuerdo De un tiempo mejor Sus vivos colores Fingen el paisaje De tardes que fueron De tardes que fueron Mis tardes de amor Entre un rojo vivo Y un azul de cielo O al sol que se oculta Se va un corazón Se va un corazón Hay nubes muy blancas Que imitan el miedo Que imitan el hielo Que imitan el hielo Que pone la vida La diosa razón En noche de luna Se agranda el paisaje Se avivan Se avivan los tintes Con fiero color Me duele muy hondo Me duele el tatuaje Me duele la vida Me duele la vida Por falta de amor A la luz Por falta de amor Y el 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 amor Señor, retoco las líneas, revivo el recuerdo y siento que nace, y siento que nace de nuevo el amor. Y los llevo en el alma grabado un tatuaje que guarde el recuerdo de un tiempo mejor. Sus vivos colores fingen el paisaje, de tardes que fueron, de tardes que fueron, mis tardes de amor. Entre un rojo vivo y un azul del cielo, el sol que se oculta se va un corazón. Hay nubes muy blancas que imitan el hielo, que ponen la vida, que ponen la vida, graciosa razón. En noches de luna se agranda el paisaje, se avivan los tintes con vivo color. Me duele muy hondo, me duele el tatuaje, me duele la vida, me duele la vida por falta de amor. Entonces cual cisne doblando mi cuello, es cuando mi enojo falle en mi interior. Entre todas las líneas revivo el recuerdo y siento que nace, y siento que nace de nuevo el amor.